En el último vídeo platicamos acerca del punto de equilibrio y acerca de la curva de la demanda y la curva de la oferta, en esta ocasión lo que quiero ver es cómo se va a modificar este punto de equilibrio si se llegase a modificar la curva de la demanda y o la curva de la oferta, por lo tanto imagínense que esta es mi curva de la oferta y esta es mi curva de la demanda de mis manzanas del caso anterior. ¿Y qué creen? En este escenario se acaba de descubrir o se acaba de inventar un nuevo tipo de manzana que resiste a todas las enfermedades, es una manzana maravillosa y no tiene problema de que se enferme o de que salga mala, por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Ah, pues como existe esta nueva manzana, lo que va a suceder es que van a haber muy pocas manzanas que se van a enfermar y por lo tanto casi todas las manzanas van a ser buenas para el consumo humano, lo que quiere decir que la producción va a aumentar, eso si lo decimos de otra manera, quiere decir que la curva de la oferta va a aumentar en todos sus puntos o dicho de otra manera, se va a recorrer hacia la derecha y todo esto en cada uno de esos puntos, por lo tanto la gráfica se va a ver algo así y la gráfica entera es la que se va a recorrer a la derecha y esto en un periodo de tiempo determinado, recuerden que estamos hablando de un periodo de tiempo determinado que en el caso anterior eran semanas y bueno, entonces si la gráfica se mueve hacia la derecha, ¿qué es lo que va a suceder con el punto de equilibrio? Si se dan cuenta, este era el viejo punto de equilibrio, este es el viejo y le voy a poner una b chica y se movió hasta acá al nuevo punto de equilibrio, entonces este es el nuevo punto de equilibrio y lo voy a denotar con una n pequeña y si se dan cuenta el precio bajó, es decir, el precio del punto de equilibrio ha bajado, este es en el caso en el que se descubre una nueva manzana más resistente y bueno, tal vez necesiten la demostración formal y matemática de esto, sin embargo, lo que quiero es crearles un poco de intuición y bueno, vamos a ver el segundo escenario en donde dice lo siguiente, y bueno, antes de ver este escenario lo que quiero que sepan es que esta es la gráfica original, la gráfica en donde comienza todo, el segundo escenario quiere decir lo siguiente, un estudio acaba de revelar que las manzanas previenen el cáncer y bueno, pues nadie quiere cáncer, por lo tanto todos van a ir corriendo al supermercado a comprar manzanas y más aún, van a preferir las manzanas que cualquier otra fruta, nadie quiere cáncer y entonces qué es lo que va a pasar, y entonces qué es lo que va a pasar, pues la demanda va a aumentar y si la demanda aumenta, entonces cómo se va a ver la gráfica de la demanda, bueno, lo que va a suceder es que la gráfica se va a recorrer hacia la derecha, este punto se va a ir para acá, este otro para acá, este otro para acá y por lo tanto tenemos una nueva gráfica de la demanda, muy bien, entonces aquí lo voy a anotar, la demanda aumenta y bueno, aquí también lo voy a poner, aquí se me había olvidado ponerlo, la oferta era la que aumentaba y en este caso la demanda es la que aumenta, y qué es lo que pasa con el punto de equilibrio, bueno, este es el viejo punto de equilibrio, este es mi nuevo punto de equilibrio y claramente lo que sucedió fue que el precio aumentó y también hay que fijarnos en la cantidad, en este primer escenario no lo notamos, pero también se se dan cuenta la cantidad aumenta, la cantidad del punto de equilibrio va a aumentar, recuerden que las manzanas no se echaban a perder nunca, por lo tanto la cantidad aumenta, en este segundo escenario qué es lo que va a pasar, pues tenemos que la cantidad también aumenta, entonces esta es la cantidad vieja, esta es la cantidad nueva, la cantidad que va a resultar después de cambiar el punto de equilibrio y por lo tanto la cantidad aumentará, las personas van a empezar a consumir manzanas porque nadie quiere cáncer, pero bueno, prosigamos, vamos en el tercer escenario en el cual dice que la industria de sidra de pera lanza una campaña de publicidad y bueno, esto de qué manera va a afectar a los productores de manzana, si aquí lo que dice es que la industria de sidra de pera va a ser una campaña de publicidad, eso nos está diciendo en otras palabras que la sidra de manzana va a bajar su demanda, entonces vamos a escribirlo aquí, la demanda aumenta, no, 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 la demanda aumenta para la pera, para la sidra de pera, pero no para la sidra de manzana, por lo tanto va a aumentar la demanda de pera, pero de manzanas va a disminuir, por lo tanto voy a escribirlo de nuevo, lo que va a pasar es que la sidra de manzana va a disminuir en su demanda, por lo tanto la demanda de la sidra de manzana es la que va a disminuir, es la que se va a ir para abajo y si la demanda de la sidra de manzana disminuye, por lo tanto la demanda de la manzana también va a disminuir, los productores van a querer hacer cada vez menos manzana porque cada vez va a haber menos sidra de manzana, entonces la demanda de la manzana también disminuye y eso quiere decir, en otras palabras, que la curva de la demanda se va a recorrer hacia la izquierda, es decir, esta curva es la misma solamente que se va a mover hacia la izquierda, pues la demanda para cada cantidad de manzanas va a disminuir y eso quiere decir que la gráfica entera se va a recorrer hacia la izquierda y nos va a quedar algo así, pero bueno, la cosa no acaba aquí porque los granjeros nada tontos van a decir, bueno, si está de moda la sidra de pera, por lo tanto voy a empezar a producir pera, voy a dejar de producir un poco manzanas para empezar a producir pera, igual y la pera está subiendo de precio, pero bueno, al menos lo que sabemos es que la demanda de pera está aumentando, por lo tanto lo que voy a hacer en mi parcela es dividirla y voy a dedicar una pequeña parte de la producción de manzanas y una gran parte de la producción de peras, por lo tanto lo que está pasando es que la curva de la oferta también va a disminuir y ojo, estoy hablando de la curva de la oferta de la manzana, eso es muy importante, vamos a hacer que la oferta de la manzana también disminuya y por lo tanto la gráfica se va a recorrer también hacia la izquierda, me va a quedar algo así y entonces ahora sí es hora de fijarnos en los puntos de equilibrio y por lo tanto este era mi antiguo punto de equilibrio y este va a ser mi nuevo punto de equilibrio y parece ser que no se vio muy afectado el precio, el precio parece ser el mismo, sin embargo lo que sí se nota claramente que cambió fue la cantidad, la cantidad disminuyó y es más, el primer escenario posible podría ser que el precio no cambie, el precio va a ser el mismo y la cantidad disminuye y qué va a pasar en un segundo escenario si yo exagero todo, voy a quitar otra vez todo y voy a empezar desde cero y lo que quiero aquí platicarles es qué es lo que pasa si la oferta de manzanas disminuye bastante, la oferta de manzanas realmente disminuyó demasiado porque voy a pensar que los granjeros realmente cambiaron de rubro por completo, todos están empezando a sembrar peras, por lo tanto qué es lo que va a pasar con el punto de equilibrio, vamos a ver y lo que pasa es que en este caso además de que la cantidad disminuye, el precio va a aumentar, entonces el precio va a aumentar y también dense cuenta que la cantidad pues sigue disminuyendo, entonces en este caso el precio va a aumentar y la cantidad va a disminuir y bueno ya que lo tenemos escrito aquí vamos a ver un tercer escenario, el tercer subcaso es que la gráfica de la oferta esté muy pegada a la gráfica de la oferta original, es decir la curva de la oferta no se haya modificado demasiado, no cambió mucho la oferta de manzana, por lo tanto voy a hacer otra vez todo, voy a quitar esto, esto, esto y mi idea en esta ocasión es pensar que la curva de la oferta va a estar muy pegada a la curva de la oferta original, si se dan cuenta lo primero que se ve a golpe de vista y quiero que se den cuenta es que la cantidad sigue disminuyendo, por lo tanto lo que podemos concluir es que en los tres casos la cantidad disminuye, pase lo que pase, sin embargo en este caso lo que quiero que vean es que el precio disminuyó, por lo tanto acabamos de ver tres escenarios, uno en donde la cantidad disminuye y el precio se mantenía igual, el segundo en donde la cantidad disminuye pero el precio aumentaba y el tercero en donde la cantidad disminuye pero el precio disminuye también, por lo tanto no podemos asegurar nada con el precio. Pero vámonos al cuarto problema que tenemos aquí, el cual dice lo siguiente, los recolectores de manzanas forman un sindicato y demandan que su salario aumente, así que este es un asunto para los productores, pues repentinamente todos los ingresos y los costos de producción van a aumentar y por lo tanto ahora el precio dado va a cambiar, pues los trabajadores están menos dispuestos a producir manzanas, lo que hace que aumente el precio o dicho de otra manera la oferta disminuya y por lo tanto la gráfica de la oferta va a recorrerse hacia la izquierda, me va a quedar una gráfica parecida a esta y ahora vamos a fijarnos en el punto de equilibrio, mi punto de equilibrio original era este y ahora cambio a este y ¿qué es lo que pasa? Lo primero que notamos es que la cantidad va a disminuir, entonces la cantidad disminuye y ¿qué pasa con el precio? Bueno pues como ya lo habíamos predicho, el precio va a aumentar, el precio va a cambiar de menor a mayor y lo voy a escribir aquí, la cantidad disminuye, el precio aumenta y bueno recuerden que todo esto era en el caso en el que la oferta disminuye, así que te invito y te animo y bueno siempre intento hacer eso, a que tú hagas sus propios experimentos con el mercado de las manzanas.